...buenos días Egunon, estamos participando en la fiesta del pan de Irala... ...este año celebramos la segunda edición... ...y nos acompaña Amparo, presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torre Urizar... ...Torre Urizar, sí... ...ella nos va a contar un poquito en qué consiste la actividad de esta Asociación de Vecinos y Vecinas... ...y cómo están participando hoy en esta fiesta... ...bueno Amparo, Egunon, buenos días, muchas gracias por dedicarnos unos minutos... ...bueno cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis desde la Asociación de Vecinos... ...bueno primero quería aclarar porque a la gente le suele llamar la atención... ...de que dentro de un barrio como Irala... ...existan dos asociaciones... ...entonces bueno eso es debido a que Torre Urizar es un barrio muy concreto... ...que lo hizo Viviendas Municipales, es un barrio muy cerrado... ...entonces los problemas que teníamos como inquilinos que éramos todos de Viviendas Municipales... ...eran muy diferentes al resto del barrio de Irala... ...entonces por eso nos vimos... ...bueno hicimos una asociación que era exclusivamente nuestra... ...para tratar nuestros problemas... ...y bueno nosotros a nivel de asociación de lo que nos preocupamos... ...es de que el barrio de Torre Urizar esté en buenas condiciones... ...no solamente físicas sino sociales... ...es decir nos preocupamos de la convivencia entre vecinos... ...nos preocupamos del alumbrado, del asfalto... ...bueno de las averías, de todo lo que pueda ocurrir... ...pero no solamente a nivel físico sino también a nivel social... ...también intervenimos entre los pequeños problemas... ...que puedan surgir entre vecinos... ...porque es un barrio muy cerrado, es como un pueblecito... ...y también intervenimos en ayudar a la... ...a la residencia que han puesto de esclerosis múltiple... ...y por supuesto a nuestra escuela. Deduzco que para esa labor tendréis que trabajar también... ...en colaboración con otras asociaciones del barrio... Sí, 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 por supuesto, no, no, con la asociación de vecinos de Irala... ...vamos, o sea, por supuesto, a la par, vamos a la par, sí... ...porque hay problemas comunes que hay que abordarlos, está claro. ¿Y hoy cuál está siendo, digamos, vuestra participación... ...en la fiesta del pan? Bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido poner una chosna... ...porque queremos acondicionar un aula para psicomotricidad... ...dentro de la escuela de Camacho... ...entonces, bueno, pues hemos puesto una chosna... ...en la cual, pues, bueno, vendemos choricitos a la sidra... ...y con el dinero que saquemos, pues para poner el aula como Dios manda. Muy bien. Bueno, como Dios manda, vamos, que no es que esté mal... ...pero queremos ponerla mejor. Acondicionar. Acondicionarla mejor, eso es. Muy bien, pues perfecto, Amparo, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.